Buenos días, buenos días paisanos, los estoy saludando en este miércoles, miércoles en la comunidad de Berros de Ojo Santo Y hoy venimos, bueno, venimos con Jonathan, este pequeño, bueno que necesitaba de sus aparatos Me dicen que ya se los colocaron, vámonos, venga, se los invito Estoy en la comunidad de Berros de Ojo Santo Vamos, los invito Bueno, pues vamos a la escuela Ahorita andan en recreo Vamos a agarrarlo ahí con sus amigos Véngase, estamos en la comunidad de Berros de Ojo Santo Vamos con Jonathan Me dicen que ya trae sus aparatos auditivos Así es que, pues nos da gusto Nos da gusto que ya Jonathan le hayan colocado sus aparatos auditivos Esto le va a permitir escuchar mejor y tener un mejor rendimiento en su escuela Gracias a todos paisanos, a todos ustedes que apoyaron Aquí vamos llegando a la escuela primaria Vean las señoras Van a llevar el lunch, el desayuno La gente, acá está la gente que está a las afueras Ahí van a llevar el desayuno Yo voy aquí A ver, vamos Ahí están las mamás Donde traen el desayuno Véngase, véngase, vamos Y después así llegan las madres de familia Traerle el lunch a sus hijos Estoy aquí en la escuela primaria En la comunidad de Berros de Ojo Santo En este miércoles 25 de abril Estamos esperando que salga Jonathan Acá está la gente Vean, una a una Una a una está llegando a dejar A traer el lunch Y así una a una Están llegando Las mamás de los niños Aquí a la escuela primaria Lázaro Cárdenas En la comunidad de Berros de Ojo Santo A traerles el lunch Hay quienes vienen y desayunan Junto aquí con ellos Les traen sus frijolitos Sus taquites Sus tortitas Sus burritos Sus gorditas Su huevito Todo, eh Bueno, pues aquí estamos viendo Vean los taquitos De frijolitos Deliciosos Sabrosos Y las mamás desayunando Con sus hijos En la sombrita También sus taquitos Bueno, pues aquí estamos viendo Ya que están saliendo Todos los alumnos Los amigos de De Jonathan Saludando la cámara Echando la cascarita Aquí A ver, pensamos Quien recuerda Quien recuerda Estos momentos Aquí en su comunidad de Berros de Ojo Santo Míralos Ahí estamos viendo A Jonathan Este es Jonathan Y ahora sí Escuchas bien Aquí está Aquí está Jonathan Y lo estamos viendo A ver tus aparatos Mi Jonathan Ahí están sus aparatos Míralos Ahí está uno Un aparato Y acá está El otro aparato A jugar una siedad Ahí está El otro aparato ¿Cómo te sientes ya mi Jonathan? Bien, bien ¿A gustote? ¿Segurote? Pues vamos a desayunar ¿O qué? Ven Esto es para tira Que juegues Órale Órale Ahí está Ahí está Echale la cascarita ¿No? Vamos a desayunar ¿O qué? Vámonos Aquí están Estamos en la Escuela primaria Las Aracárdenas En la comunidad de Berros de Ojo Santo Con Jonathan Ahí lo está usted viendo Ya Pensándonos ya con sus En sus aparatos auditivos Ahí está Míralo Listo A echar la cascarita Trajimos un balón Para echar la cascarita Mientras allá está su abuelita Ahí están Ya pues Pidiéndole el balón Ahí está la abuelita ¿Quién es la abuelita? Gobiérnese señora Gobiérnese ¿Qué trae? No soy su abuelita Soy su mamá grande Ah eso es Ándele mamá grande Pues Gobiérnese Señora ¿Qué piensa sobre los Ya sé sus aparatos De su nieto? Pues Que está muy bien Dios se los pague A toda la gente Que le ayudó ¿Está contenta también usted? Sí ¿Sí? De ahí está Paisanos Ya Jonathan Escuchando Ya escucha mejor Va a tener un mejor rendimiento Ya en su escuela ¿Qué le trajo a desayunar? ¿Unos taquitos? Sí Pues vamos a ayunar Todos juntos ¿No? ¿Qué hay donde están? Yo picho la coca ¿No? Ahí está Que él picho la coca ¿Yo picho la coca? ¿O qué? Ja, ja, ja ¿Me trae? A ver tus taquitos Jonathan A ver Sabrosos De frijolitos Ya paisanos Hombre Ahorita es Nada más los taquitos Sabrosos de Jonathan Se los trae a su mamá grande Dice Estamos en la escuela primaria Lázaro Cárdenas Estamos en la hora del recreo Y venimos para que ustedes vean Paisanos Sus aparatos auditivos Ya Jonathan Me decía su mamá Que Les había quedado un dinerito Que en que lo iban a utilizar Pues yo quiero decirles Que es de Jonathan Para que le digan El dinero es de Jonathan No es de nadie más Para que le hagan Le compren Lo que necesitan Para sus estudios Sale Su mamá dice que anda En el kinder ¿No? Sí, anda bailando allá Con el otro niño Anda bailando Ándele Ándele después Pues yo ya me voy Llevo A ver mi Jonathan Déjate ver otro aparato Y escucha A ver mi hijo Date la vuelta Ahí están sus aparatos auditivos Usted los puede checar Los dos aparatos Y la abuelita está contenta Y yo también Y gobiérnese No se me chivie Yo se los pague a todos Los que le ayudaron Y queridlos Ándele pues ¿Su nombre cuál es señora? Dora Castro Pardo Doña Dora Castro Ándele pues Buenas tardes ¿Qué trae de desayuno? Agua de limón Agua de limón ¿Y qué más? Dios mío Traen Ay Don Taquito también Tortitas algo Por las que se chivean ¿Y ustedes por qué se chivean? ¿Por qué te tapas mujer? Porque después luego Nos va a ver todo el mundo ¿Claro? Mamá Por luego No queremos A ver ¿Usted que trae Taquitos también? Sí De desfijoles Ay Qué rico Gracias Sigo aquí con la mamá Del pequeño De Jonathan Señora Ya la veo contenta Sonriente Feliz Sí Ya estoy contenta Porque mi hijo Ya escucha Muy bien Y él también Ya está contento Venimos de verlo De la escuela Sí Allá vimos a su mamá Llevándole el desayuno Usted dice A usted le tocó En el kinder Pues en el kinder Me lo tengo en los tres lados ¿Cómo lo hago? No me puedo partir en tres Así es Pero sí Ya él ya Nos los dieron Luego el día que se los pusieron Le dijo el doctor ¿Sí oyes? Sí Pero no se los voy a puesto Porque ya ve que les ponen algo así Ajá Que se les secara Y Ayer se los puse Pero a la escuela Y ya Ya vinía Y luego dice Amá Es que se oye algo Y lo le digo ¿Dónde lo oyes? Dice Allá bien lejos Te lo oigo Y luego le digo ¿Y qué? Ah Es como un pajarito Que está cantando Pero él ya hoy Ya escucha bien Ya escucha Sí Ya escucha bien Gracias a Dios Y gracias a todos Los que nos ayudaron Y que Dios los ayude Y los bendiga Donde quiera que ande Para que sigan ayudando A más gente Me decía usted Que le había abierto Una cuenta Jonathan Sí Sabe que le sobró algo Sabe que Sí Le metí lo que quedó En una cuenta Porque Bueno Yo dije Lo voy a meter ahí Pero si usted Es de Jonathan Es de él Y sabe que Es que hace poquito Antes de que lo llevara Que le pusieran unos aparatos Se me enfermó bien feo Le dio mucha infección En la garganta Y en el oído Y pues Yo de ahí también agarré No está bien Es dinero que Los paisanos Le dieron a Jonathan A usted Para que lo curara Y me da gusto Que le haya hecho Una cuenta Y Es dinero de él No es de nadie más No es mío No es nada Es de él De usted también Muchas gracias Y pues Dios se los pague De corazón Se los digo Muchas gracias Andele pues Nos vemos A ustedes sigan bailando Allá veo a las mujeres bailando Sí Es que hay un Como este mes es día el niño Estamos haciendo un concursito Ahí a los niños Andelos pues Deje Vemos a las mujeres bailando Hasta luego Bueno pues aquí vamos A las mamás Del jardín de niños Ignacio Manuel Altamirano En la comunidad de Berros de Ojo Santo Donde pues Les van a hacer un pequeño ¿Qué? Un baile Para un festival Aquí estamos Bueno pues Para eso nos dio aquí Con estas imágenes Me despido De las mamás Ahí está la maestra Organizándolas Nosotros Vamos a Flores García Nosotros nos retiramos Allá están las mamás Míralas Les gana el rancho Saluden No quieren saludar Estas mujeres Definitivamente Bueno pues aquí están Las mamás Y las Cada quien por su lado Ustedes no se preocupen Ay en el camino Nos acomodamos Zapito Arriba el rancho Arriba Berros De Ojo Santo